Mi poquita información me dice que ahora mismo el West Ham solo contempla para este futbolista una acción de salida que es la venta. Yo alineo. No soy el que designa si comprar o no futbolista. Intento sacar el máximo rendimiento y los jugadores están a mi disposición. Y repito, a poco más de 24 horas de un importante y difícil partido, creo que todos comprenderéis que mi máxima atención, por no decir la absoluta atención, esté en ese foco, se focalice en ese partido y en la preparación del mismo.